Estamos en Santa Eugenia de Berga, que está en Treví y Taradell. El pueblo es muy bonito, pero sí, como todos los sitios, necesita alguna reforma. Necesitaría un poco de reforma, la pintura, un poco más, que sea más moderna, más clarita, la caseta que tienen para guardar los juguetes, también un poco de pintura y un poco reformada. Creo que iría bien. Las líneas del suelo necesitan pintarlas porque cuando hacemos gol no sabemos si es gol o no. Y repasar algunas porterías y la reja. Pues la zona de Pintaca ya pues iría muy bien porque nos hace falta juegos y siempre estamos jugando lo mismo y se nos hace un poco pesado. Unos tobos aquí pues iría muy bien porque no puedes tomar aquí las sombras si no te pones debajo de un árbol y aquí dentro siempre estamos metidos. No tener porterías sí que nos ha hecho algunos problemas porque no podemos saber si es gol del todo y se acaba enfadando la gente con los otros. Pues es importante poder prevenir y poner vallas y hacer esta pista como más acogedora. Nuestro centro es un centro muy viejo y necesita una segunda mano de pintura y los muebles un recambio porque están muy, muy, muy viejos. En esta sala tenemos un sofá que es muy viejo que ya no hay el cojín ni se aguanta. Tenemos muchas sillas rotas y también nos hace mucha falta estanterías para material. Abuelo, esto se tiene que arreglar. Y tanto, si está todo hecho de hierbas y cosas raras, va. Hay muchos trastos y muchas cosas. Limpiarlo y, no sé, montar un espacio apto para poder dar charlas, espacio para un concierto o cualquier cosa que pase si nueve se puede hacer adentro. El edificio está bien, pues está un poco viejo y necesita las formas. En la sala de estar, el sofá es bastante pequeño para las personas que somos. Tantarías, todas iguales, sería mucho más fácil la organización y los pedidos. Hola, soy Alex Pujols y soy el bajista del Grupo Charango. El 18 de mayo contaremos con los colaboradores de Beringer Ingelheim y vecinos voluntarios para transformar el pueblo en un lugar mejor. Estoy seguro que con la colaboración de todos lo conseguiremos. Gracias por ver el video.